Este es el restyling que le hemos hecho a uno de nuestros clientes para su logotipo. Y te explicamos cuál ha sido el proceso creativo. El restyling es para una empresa dedicada al deporte rey. Para empezar, el deporte rey consta del oásico, la pelota de fútbol. Y empecé a analizar claramente, verla y una y otra vez, que por qué un pentágono sostenía a los demás hexágonos. Donde veamos este ícono de pentágono y hexágono, siempre vemos, este negativo o positivo, el elemento clave, que es el pentágono. Además de recordar la esencia de la marca, que es una empresa creada por ingenieros y matemáticos apasionados por desarrollar millones de operaciones de simulación de algoritmo predictivo. Al trazar el lápiz, lo que imagino, vamos a darle forma. Empecé trazando si lo hacía en modo curvo, si me iba por los ángulos, si me concentraba en las perspectivas de una cancha de fútbol o si me concentraba únicamente en la letra S y conjugaba las formas para formar otra letra. Quise intentar otra variación, pero decidí plasmarista. Utilicé el pentágono y trazando de forma muy simétrica, formando la letra S, girando este elemento y convirtiéndolo en la letra B. Y sin descartar el pentágono, que para mí me gustó mucho este elemento, para no perder el restyling de su logotipo anterior. Luego aplicaré el espesor correcto para que funcione píxeles. Además, escalable para su función offline, que puede ser dentro del online, en ordenador móvil y en alguna camiseta que saliera de esta manera. Luego de esto, se le presentó al cliente la opción final, que fue la que un cliente aprobó.